Sé que te quiero Sé cuando tienes miedo Sé cuando el llanto Te inundará el encanto Sé cuando me hablas Cuando no quieres descifrar tus pensamientos El que te obliga a no quererme amar Sé cuando estás con él Cuando te tardas en volver Sé que me ves pasar por tu ventana Y recordar que esto es tu vida Yo aquí sigo igual Tratando de olvidar Tratando de olvidar Conozco todas tus posturas En ocasiones oportunas Y cuando le haces el amor Volteas mi foto De tu velador Sé que piensas en mí Sé que piensas en mí Cuando tu pecho se envenena En mí Te pertenezco hasta la muerte Aquí Tengo esta pena que me queman Y a donde vayas Sé que pensarás en mí ¿Vayas a ti? No, 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 no Na, 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 näin Sé cuando estás con él Cuando te tardas en volver Sé que me ves pasar por tu ventana y recordar que eso es tu vida Yo aquí sigo igual, tratando de olvidar, tratando de olvidar Conozco todas tus posturas, en ocasiones oportunas Y cuando le haces el amor, volteas mi foto de tu velado Sé que piensas en mí, cuando tu pecho se envenena en mí Te pertenezco hasta la muerte aquí Tengo esta pena que me queman, ya no te vayas, sé que pensarás en mí Sé que piensas en mí, cuando tu pecho se envenena en mí Te pertenezco hasta la muerte aquí Tengo esta pena que me queman, ya no te vayas, sé que pensarás en mí Oye mamá, mira lo que tienes que hacer Aclara tu sentimiento mujer, que otra historia de amor no va a suceder Sé que piensas en mí, sé que pensarás en mí, cuando tu pecho se envenena en mí Yo te amo, yo te pienso vida mía Que en la vida sin ti no existiría No, no Amor, 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 amor Lo más lindo que hubo entre los dos Sé que pensarás Que en tu vida no vas a sacarme Te lo aseguro yo así Sé que piensas en mí Cuando tu pecho se envenena en mí Te pertenezco hasta la muerte Aquí Tengo esta pena que me queman Y a donde vayas Sé que pensarás en mí Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, 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 yo te amo